Es terrible, una vaca sin control genera caos cuando irrumpe en plena sala del centro médico. ¿Qué? ¿Una vaca? Sí, mira. Pobrecita. Mira su panza, comió mucha chica. De gran porte la vaca. Se asustó la gente. Pero está bien, podemos reírnos. Mira, está todo con su... La cuerda. Para mí quedó un toro. Y sasó. Pero ahí corneó el banco. Corneó el banco ese, ¿viste? No, el banco nomás, esa que estaba sentada, ¿viste? Mira. No, pero la gente pudo salir de ahí. Y de ahí corneó cuando hay... Ay, Jesucristo. Es una vaca o es un toro. ¿Para mí qué toro? ¿Un toro? Sí, un toro. Poco amigable. Sí, porque no tiene ubre. Fíjate que no tiene ubre. Tiene otra cosa. Sí, sí, es un toro. Sí, sí. Y por lo visto se le soltó a alguien porque está con la cuerda y todo. Pero mira cómo la gente se asustó y reaccionó. ¿Ahora dónde esto es? ¿Cómo se llama? ¿Lola? Se ve que ya es de noche, si creo que dicen ustedes. Lolo. Lolo. Lolo sería. Torillo. El centro de... No, pregunto. Este local, el centro, ¿cuál es? El centro médico Tava. El Toro Fernando. Sí. El Toro Fernando. Hay que ver nomás en qué zona es, ¿verdad? Porque no. Porque fíjate que se hagan en el centro de Capiatá, ¿verdad? Bueno, Capiatá o B, vaca en todos lados, ¿verdad? Pero yo nomás que de repente es... Y la verdad que es muy... En el centro mismo, es cerca del hospital distrital de Capiatá. Sí. Pero lindo animal, ¿eh? Mira, bien cuidado, bien pesado. Ahí pasando el supermercado, sobre Ruta 2. Vamos a aprovechar un poco que está Leila. Leila, ¿dónde es este centro médico? ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Leila. Gracias.